La gran ventaja que tiene esto es cuando en alguna ocasión el derecho a vidente cuando llega a su servicio, en ese momento está agotado el medicamento, si en la institución no tenemos un sucedáneo, sucedáneo que quiere decir otro medicamento que es de diferente fórmula, pero hace la misma acción. Si en ese momento no tenemos el sucedáneo, a esa persona se le va a dar un cupón y van a autorizar una farmacia externa fuera de la unidad del servicio médico que se le está dando, llámese ISTE, llámese seguro, para que con ese cupón se la surtan en esa farmacia. Es una gran ventaja para el derecho a vidente. Tiene sus pros y sus contras. Las contras, hay esto, hay gente, ah no, yo por qué voy al seguro, yo voy a ver un médico particular. No, yo por qué voy al ISTE, voy a ver un médico particular. El médico particular le da medicamentos que en realidad no existen en el cuadro básico del ISTE. Si no existe en el cuadro básico el ISTE o el seguro, no puede dar un cupón, ¿sí? Claro, si esa persona llega, oye, ahí vi al doctor en privado, me dio esto, esto, y eso existe en el cuadro básico, se le puede dar el medicamento. Aunque el doctor tiene todo el derecho de decir, oye, si tú te andas consultando a nivel particular, pues es tu bronca, compra tu medicina a nivel particular. No se hace eso. Llegan y si en nuestra institución la tenemos, sí, mira cómo no, ahí te va, ahí te va este y este. Este y este no existen en el cuadro básico. Eso lo tienes tú que comprar. Ah, no, pero por qué dice la ley que lo que no tenga el ISTE, que se maneja en el cuadro básico.